RUNRUNers, bienvenidos, bienvenidos a RUNRUN, bienvenidos a la GMC Sierra, estamos en la nueva generación de la pick-up, no es la pick-up estrella porque esa es Cheyenne de General Motors, pero esta es como la hermana fresa, digamos, es como la más fresa, pues Cheyenne ya es fresa, esta es todavía mucho más fresa, obviamente es una camioneta con un poco más de equipamiento, sobre todo en el terreno de los acabados, tenemos mucho mejores acabados, esta es la versión AT4, que se coloca por debajo de la de Nali, hay una sierra, esta es la AT4 y la de arriba es la de Nali, y la maravilla de esta AT4 es que tiene un foco un poquito más rudo, un poquito más incluso no de trabajo porque nadie va a subir 20 borregos allá atrás, pero sí un poco más lúdica, tenemos en esta versión ya la caja con 6 posiciones, que al rato se las cuento, y bueno, vamos a darle una vuelta, vamos a ver qué tal anda esta GMC Sierra 2019, no debe ser 2020, no debe ser 2019, y ya saben, esto es RUNRUN. Y bueno, comencemos un poco con el diseño, a mí el diseño de GMC siempre me ha gustado mucho, me parece que son cuadradas, toscas, fuertes, no son como coches más machos, digo, no estoy diciendo que Cheyenne sea fea, al contrario, Cheyenne es muy bonita, y con esta nueva trompota, con todos esos nuevos detalles que tiene, parece que luce muy bien, pero a mí GMC me gusta mucho más, no sé si sea por el uso de colores como de pronto más metálicos, no, incluso la parrilla, en esta no, no, esta no lo tiene, pero había una parrilla que era como una, como una lámina perforada, no se veía súper matona, esta tiene una trompota en los faros, y bueno, cada vez las pickups son más grandes, cada vez, prácticamente podríamos vivir aquí adentro, esto es como un departamento, y pues bueno, sí, obviamente no están pensadas para nuestro mercado, y me refiero para nuestro mercado, para nuestras ciudades, no, están pensadas, son para el campo, son para, Estados Unidos tiene una ventaja, y esa ventaja es que las avenidas son enormes, o sea, una calle normal, es el tamaño de esta, que es el final del circuito interior, una estrategia rápida, camionetas, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco carriles, esto es una avenida normal en Texas, en, en algunos lugares de Los Ángeles, un poco más cerradito, pero, o sea, Wyoming, lugares donde de verdad se utilizan estas camionetas, como el vehículo de todos los días, ¿no? Y bueno, pues sí, una camioneta con mucha tecnología, con mucho, este, equipamiento, muy buenos acabados, tenemos, por ejemplo, vestiduras de piel, el forro de piel del volante, faros de LED, faros de LED traseros, la caja, la tapa de la caja no es eléctrica, solamente el seguro, o sea, si yo le pico, nada más se bota, la caja es así, tío. Tiene dos botoneras, una para zafar la parte de arriba, y la otra para botar completa la caja, ¿qué más tenemos? Tenemos obviamente Apple CarPlay, Android Auto, todo un nuevo sistema de infoentretenimiento, My GMC, con una nueva pantalla, que a mí parecer es muy pequeña, ahora que, para que hagamos bien un recuento por acá, voy a cambiar la vista, pero, bueno, una camioneta que a mí me gusta mucho, o sea, me gusta por la fuerza que, que desprende, ¿no? O sea, la ves y dices, ¡ay, cabrón! Parece que está muy chingona, a mí me gusta mucho. Y bueno, ahora sí, hagamos todo un recuento de el equipamiento interior, tenemos, como les contaba, tenemos muchos mejores acabados que en la Cheyenne, que sería su versión equiparable, ¿no? Que tendría que ser la Trail Boss, porque obviamente aquí tenemos una camioneta más enfocada hacia el off-road, más enfocada, les decía, hacia este lado lúdico, ¿no? Pero, con mucha más clase, con mucho más refinamiento. ¡Ay! ¿Qué si se le para un camión encima a un... ¡Mendejo! Bueno, les decía, con más refinamiento. Entonces, por eso tenemos estos acabaditos que tienen los despuntes aquí, como si fueran piel. Tenemos el forro de piel, el forro de piel en el volante, los asientos también, son eléctricos en las plazas delanteras, de nuevo encontramos aquí estos materiales, unos acabados, aquí no hay madera, está este como acabado negro, como si tuviera una rejita adentro, como de aluminio, y detalles de acero, esos son los aluminios cromaditos, como les encantan a los gringos, ¿no? ¡Cromo, cromo, cromo! Volante multifunción, me gusta, me parece que mientras más limpio pueda ser y más rápido, ¿está bien? Aquí se controla la computadora de viaje, aquí vamos cambiando en las páginas de la computadora de viaje, de la información, ¡Ah! No da la vuelta, me toca referencia. Aquí la vemos, tenemos incluso el velocímetro digital, ya les decía, el sistema multimedia, con la pantalla táctil, aire acondicionado, tenemos aquí una inmensa botonera para un montón de cosas, por ejemplo, para desconectar el radar de 360 grados, para desconectar el start-stop del motor, ¡Ah! Es para bajarlo, para botar el seguro de la caja, ¡Ah! Las intermitentes, control de tracción, para encender, esta es una de las cosas que más me gusta de estos coches ya tan grandes, tan gringos, es, siempre traen un enchufe normal, aquí está, un enchufe trifásico, para conectar la computadora, para conectar, cualquier cosa que necesitemos, es un enchufe de 110 voltios, aparte de, el que tenemos aquí para, una cosa que sí me parece que se perdió de la generación anterior, antes de continuar, es, la generación anterior traía cuatro conectores de USB, ahora solo tenemos uno y un USB-C, que, en realidad, conozco muy pocas marcas que lo utilizan, bueno, tenemos el encendedor, y bueno, desde aquí se enciende, quiere decir que, ahí está cargando, ahí no, y el Hill Descent, control, que nos ayuda, a, a, a bajar, este, que nos ayuda a bajar pendientes, con mucha mayor seguridad, utilizando el control de tracción, de estabilidad, los frenos, y todo lo necesario, para que podamos mantener control, en una pendiente, inclinada, obviamente en el off-road, no, no en el asfalto, cuando estamos en la tierra, estos son los controles, para el, remolque, de hecho ya no tiene, aquí el botón de remolque, y bueno, tenemos un montón de botones, tenemos acá, todo el control del, 4x4, que es un 4x4 real, no es un all wheel drive, no es nada de eso, es un sistema 4x4 real, con bloqueos de diferenciales, con una reductora 4 high, 4 low, obviamente para, cruzar por caminos, muy accidentados, recuerden, que al final, aunque ya, hoy son vehículos, con mucho más lujo, con mucho más confort, no dejan de ser, vehículos pensados, para el off-road, vehículos pensados, para ir a retar, caminos duros, vehículos pensados, para, pues de pronto, tener que arrastrar, el remolque, con caballos, de pronto, tener que ir a sacar, algo de lodo, entonces, esa parte de la rudeza, esa parte de la fuerza, es al chasis, de la construcción, del vehículo, nunca se ha perdido, al contrario, cada vez se busca, ponerle mejores materiales, mejores aceros, obviamente que resistan, más la corrosión, que resistan más, todo este, todo este maltrato, y que pesen menos, para que, los vehículos sean, mucho más, ligeros, consuman menos combustible, pero bueno, en el habitáculo, me gusta, es enorme, el espacio atrás, es inmenso, y me gusta, que ahora cuenta, en los respaldos, tiene una, como un reposabrazos, como el reposabrazos, que se baja del centro, pero es, es un asientito, justamente, para los niños, para que los podamos, sentar ahí, les podamos poner, el cinturón de seguridad, bien, niños muy chiquitos, porque, si es nuestro auto, seguramente, tendremos la silla, del niño ahí puesta, pero si, llegan los primos, llegan los amigos, quien sea, traen un niño chiquito, niño de, cuatro, tres años, cinco años, es mucho mejor, que tenga, donde sentarse, y como ponerle, bien el cinturón de seguridad, a que lo traigas, en las piernas, o, o, que, pues ahí le pongan, nada más el ventral, y el otro, se lo pasas por atrás, siempre recuerden, hay que usar el cinturón de seguridad, en todo momento, mujeres, yo sé que les molesta, aquí en el pecho, pero el cinturón de seguridad, va aquí, aquí por el centro, no va aquí abajo, no va abajo de la axila, esta parte, lo que ayuda, es a retenernos, para no embarrarnos, contra el tablero, contra el volante, contra el respaldo, por favor, úsenlo bien, úsenlo bien muchachos, uu, 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 de nuevo la motorización tenemos ahí enfrente un enorme poderosísimo motor v8 5.3 litros para la versión de mal y el motor crece es un v8 6.2 de 400 caballos aquí tenemos 355 caballos y 383 libras de torque y en realidad los gringos las marcas vengas siempre han sabido hacer motores v8 los suyos son los motores los veces y los 28 son grandes motores siempre muy buena entrega de torque muy muy bien puestos poderosos me gusta mucho y éste no es la excepción pero ahora obviamente tenemos que estamos en una nueva era del mundo mundial y no no después hay que ser más eficiente hay que tener mayor conciencia de los recursos y bueno los motores v8 están desapareciendo en muchas marcas pero como una gran tradición gringa como un legado gringo es imposible que desaparezcan en estos vehículos entonces lo que hizo chevrolet es poner una nueva generación de motores que tienen un sistema de desconexión de cilindros antes normalmente la generación anterior las generaciones anteriores que ya tenían desconexión de cilindros era u8 o 4 están y obviamente reducias mucho el rango de en el que podías tener cuatro cilindros solamente funcionando no está ya conoce a velocidades muy pero sea como de crucero carretera entonces lo que hicieron ahora es toda una programación que puedes conectar de dos en dos los cilindros entonces en algún momento de la vida podríamos viajar con el auto únicamente con dos cilindros funcionando con cuatro con seis o con los ocho que obviamente en la mayor parte del tiempo está en los ocho es una programación mucho más pensada en el mercado eeuu en los freeways estas carreteras que son recta 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 y las curvas son larguísimas entonces no tienes que frenar son muy amplias son velocidad sostenida no 75 millas 70 en las que mejor te va y aquí en méxico seguramente habrá muchos lugares de carretera donde funcione en la ciudad es un poco complicado de hecho ni siquiera he visto si tienen jajaja 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 eso es nuestro consumo promedio es son 4.5 kilómetros por litro y la mejor el mejor consumo que se ha obtenido en esta camioneta no sé en cuanto hace cuanto tiempo es ocho punto dos kilómetros por litro con todo y esta eficiencia en la que les hablaba pero bueno obviamente quizá no nos pueda sonar mucho pero de poquitos en poquitos que podamos ir ahorrando pues bueno siempre será empezará mucho mejor a no tener a no tener a no tener me encanta la gente que se va a seguir de frente en un lugar donde hay una vuelta y se meten al carril de la extrema derecha porque puedo un segundo déjenme aquí pelear una bandita a este bueno me deja pasar pero este si y a este también me lo voy a dejar ir eso gracias amiguito bueno regresemos ese motor con esta tecnología está acoplado a una caja automática de ocho velocidades en el caso del 6.2 que les decía de Denali ese tiene una caja de diez velocidades una nueva avancación de diez velocidades que obviamente las transmisiones estas nuevas cajas automáticas también ayudan muchísimo a a ser más eficiente el motor no la forma en la que van descargando el trabajo como van cambiando de rápido es también otro de los factores en los que se puede reducir el consumo de combustible pero a la vez se necesita que sea una muy buena caja por la forma en la que tiene que torquear este vehículo por la forma en la que tiene que entregar ese poder para arrastrarnos con la reductora y todo entonces es una muy buena combinación motor transmisión para el lado de off road para el lado de de la eficiencia de combustible es imposible con lo que pesa este vehículo pues que nos pueda dar un consumo más un consumo más menor al que nos más bien mayor al que nos está dando muy complicado pero bueno que tiene un vehículo de esas características que sabe perfectamente que pues son dragones de gasolina ¿no? y que bueno vehículos gringos grandotes así son llámese Suburban llámese Expedition llámese Cheyenne la Lobo así es muchachos pero son muy divertidas jiji 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 tenemos frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas control de tracción control de estabilidad un control de tracción que y de estabilidad que se modifica dependiendo de si traemos remolque o no tenemos que por eso tenemos que indicarle a la camioneta hay un remolque no hay un remolque para que modifique la forma en la que trabaja incluso el ABS incluso el ABS tiene que modificar la forma en la que trabaja porque estaría teniendo más masa porque tiene que calcular mucho mejor eh como tiene que funcionar para que el vehículo y el remolque frenen eh que más tenemos tenemos acero adultal transistencia en todo el habitáculo en realidad no 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 tiene como excesivamente o sea no hay radares no hay sensores eh bueno tenemos el sensor periférico tenemos el sensor de punto ciego que es muy bueno porque aquí si es es enorme por más que te asomes de pronto es imposible ver hasta allá atrás lo que traemos puesto en los puntos ciegos eh pues creo que nada más cinturones en las cinco plazas de tres puntos no sé que se me está olvidando algo ya me acordé que es lo que se me está olvidando se me había olvidado verles de la nueva etapa de la batea bueno eh no sé si va a llegar a mí con algún momento pero hay una versión o se puede ordenar eh todo la caja hecha en fibra de carbono si la caja la caja de carga hecha en fibra de carbono obviamente pues para reducir el peso y pues mantener el la funcionalidad de esta pero lo interesante aquí es la caja la tapa de la caja que tiene seis posiciones ah les contaba ¿no? que tiene tiene un recuadrito en la parte superior ese recuadrito se pica y se puede bajar literal como un aire y funcionarnos como una mesa de trabajo de pronto hay que mandar algo hay que checar algo en la computadora o así bajas esa y ahí puedes trabajar pues hay cosas hay un enchufe ahí atrás no solo el del no solo el del este el remolque tiene uno adentro de la caja luego de eso podemos bajar completa la tapa como cualquier pick up normal ¿no? y por ejemplo si subimos una moto y está un poco más larga tiene una una segunda tapita que se puede levantar y funcionar como un tope justamente para darnos esos centímetros extra de la tapa nada y luego de eso podemos tener tenemos la caja igual la caja abierta y lo que podemos hacer es bajar esta media tapa y el otro chiquitín que se levantaba como un topecito y entonces nos queda una escalera completa para poder subir de forma segura y fácil a la caja que eso es muy pues es muy cómodo ¿no? para no tener que estar como brincando o hay personas que igual no son tan altas como otras entonces les cuesta mucho trabajo de pronto subirse a la caja subirse a bajar cosas de pronto no sé o sea mientras más funcionan ese del escalón ya lo habían hecho no tan fresa como este escalón ¿no? sino que se va a hacer abres la tapa y de la parte superior se jalaba como literal dos cosas de un escaloncito ahora ahora sí se hace un escalón de literal se hace una escalera una escalinata que obviamente pues ayuda a tener más seguridad más confort y pues obviamente más facilidad para sacar las cosas de la cajuela de la cajuela de la caja se puede también tiene un postrecito que es tiene un seguro mecánico lo sueltas y pues nos queda como una agarradera para poder subir todo incluso más fácil obviamente los escalones de las orillas también los tiene como desde hace mucho tiempo a veces tampoco es que necesites bajar toda la tapa solo necesitas meter el pie e impulsarte para alcanzar algo o para meterte a la batea entonces bueno eso es lo que se me estaba olvidando Runruners y bueno ya saben si les gustó aunque no les haya gustado denle share denle like compartanlo que todo mundo lo vea que todo mundo sepa que tuvimos una GMC Sierra 2019 y bueno ya saben nos vemos aquí la próxima semana no sé en qué no sé en dónde pero nos vamos a ir por Cameo Network para más Runrun Runrun